Bueno, ahora que tenemos una noción general de cómo es la estructura de una página web, lo próximo que vamos a hacer es nos vamos a meter de lleno en ver cómo funcionan las etiquetas que van dentro del head, ¿ok? O sea, donde se configura generalmente los metadatos de nuestra página. Pero antes de empezar a ver las etiquetas, vamos a instalar Prettier, que nos va a ayudar a ir formateando el código HTML a medida que vamos trabajando. Para esto venimos a esta opción que tenemos acá, que dice extensiones. Este que es la extensiones. Hacemos clic y buscamos Prettier. Enter. Primera opción que nos aparece, van a ver que dice que es de Prettier, Prettier.io. Ahí aparece el check de que está verificado y que tiene 30 millones de descargas. Le damos install. Bien, ahora que se instaló, cerramos esto que está acá y vamos a el código. Ok, acá al explorer. Hacemos clic derecho y vamos donde dice format document. Acá nos va a aparecer esta ventana que está acá, que nos está pidiendo que configuremos cuál va a ser el formater que vamos a usar por defecto. En este caso, vamos a apretar configure y le vamos a decir que queremos que nuestro formateador por defecto sea Prettier. Y ahí ya vimos que se corrió automáticamente a la derecha el código. Bien, esto es porque se acaba de ejecutar Prettier. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tenemos con esto? La primera ventaja que tenemos es que ahora estamos haciendo uso de esta funcionalidad de Visual Studio Code. Que si vemos acá que hay una linita blanca, esto nos está indicando cuál es el contexto de estas etiquetas. En este caso, están dentro del contexto de la etiqueta HEAD. Lo mismo al HTML. Hacemos clic y vemos que esta línea blanca nos está diciendo que todo esto que está acá está dentro de esa línea blanca. ¿Esto para qué sirve? Porque cuando trabajamos en un proyecto, generalmente las etiquetas empiezan a crecer y a crecer y a crecer y perdemos un poco el rastro de las etiquetas. Entonces, de esta manera, utilizando Prettier podemos tener nuestro código más limpio. Bien, pero ahora vamos a agregar otra configuración más que es para que cada vez que nosotros guardamos el código, o sea, que tocamos CTRL o CMD S, que corra Prettier automáticamente. Para esto lo que voy a hacer es voy a tocar CMD y la coma para que me abra las opciones. Y acá en esta barrita de búsqueda voy a escribir format on save. Ok, ahora me va a aparecer esta opción y la voy a tildar. Ahora toco CMD S o CTRL S para guardar y listo. Ahora vamos a hacer una prueba. Voy a copiar este código que está acá y lo que voy a hacer es voy a poner muchos espacios solamente para dejar mal el código. Pero ahí vemos que cuando lo pego me lo formate automáticamente. Ahora, si lo intento correr a propósito y guardo, me lo vuelve a su lugar. De esta manera nos aseguramos que vamos a tener siempre nuestro código un poco más prolijo. De cualquier manera, después les voy a dejar el link en la descripción de la página de Prettier para que miren los distintos tipos de configuraciones que tiene. Bien, ya tenemos instalado Prettier, ahora podemos trabajar tranquilos. ¿Para qué sirve esta primera etiqueta meta que vemos acá? Bueno, en este caso esta etiqueta lo que está haciendo es, le está indicando a la página que tiene que usar este set de caracteres que se llama UTF-8. Dentro de UTF-8 están todos los caracteres que nosotros utilizamos en nuestro lenguaje. Pero, ¿por qué tenemos que utilizar esto? Bueno, ¿qué pasa? Supongamos que alguien de Europa, por ejemplo, quiere entrar a nuestra página web. En muchos países de Europa no se utiliza UTF-8. Se utiliza, por ejemplo, Windows 1252. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a perder la compatibilidad con nuestros caracteres. Y lo que va a pasar es que, por ejemplo, nosotros que utilizamos la ñ o las tildes, ellos no van a poder ver la ñ o las tildes. Así que para esto lo que voy a hacer es, voy a hacer un ejemplo. Voy a poner acá Iván y voy a escribir Nyan Du, que es Nyan Du. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a escribir Windows 1252. Voy a grabar esto, voy a ir a la página y voy a actualizar. Acá vemos que están apareciendo... ¿Por qué están apareciendo? Porque me falta la S. Windows 1252. Bien, y acá vemos que si alguien que tenga esta codificación por defecto en su computadora, nuestra página se vería de esta manera. Ok, si nosotros no le indicamos que tiene que utilizar el UTF-8. Guardamos, actualizamos y ahí vemos nuestros caracteres correctamente. Próximo. ¿Para qué es esta etiqueta que está acá? Bueno, esta etiqueta que está acá es para decirle al Internet Explorer que fuerce a utilizar la última versión disponible que haya en HTML. Bien, ¿qué hace esta etiqueta que tenemos acá? Cuando nosotros entramos desde un teléfono a nuestra página, el ancho de nuestra pantalla va a ser el ancho del tamaño del dispositivo donde estamos entrando a la página y que la escala inicial de esa página va a ser de 1.0. Con el meta también podemos definir muchas otras cosas, como por ejemplo la descripción. Esto siempre va dentro de la etiqueta name, que es la propiedad, descripción y content, que va a ser el valor de esta descripción. En este caso va a ser la página de Evo. También podemos decirle meta name, le vamos a decir igual, keywords y acá dentro de content, HTML, CSS, JavaScript, etc. Entonces de esta manera estaría sentiendo palabras claves para mi página. Ok, para que cuando alguien busca HTML, CSS y JavaScript en Google, por ejemplo, que esa persona pueda llegar a mi sitio. Y con la etiqueta meta nosotros podríamos configurar muchísimas otras propiedades. Yo acá les estoy mostrando las más comunes o las más utilizadas. Vamos con otra de las más importantes hoy en día, que generalmente es compartir las cosas a través de links, por ejemplo, posts de Facebook, videos de YouTube, posts de Twitter, etc. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos una propiedad que se llama OG, que significa Open Graph. Y después de los dos puntos podemos decirle title. Ahora les voy a mostrar para qué es esto. Content. Y le vamos a decir la página de Evo. Esta que está acá nos sirve para cuando compartimos un link que nos aparezca la imagen o la descripción del sitio. Voy a venir acá y vamos a poner Open Graph. Si vemos acá donde dice Open Graph Protocol, esto nos está mostrando cuáles son las propiedades que podríamos utilizar dentro de la etiqueta meta. A ver si tiene alguna imagen acá. No. Voy a Google, Google.com. Vamos a buscar Open Graph Images. Por ejemplo, cuando publicamos en Twitter, vemos que nos aparece este cuadro que está acá. Bueno, este título que está acá, perdón. Este título que está acá es el OG Title. Este que está, bueno, una de las propiedades principales. OG Title. Ok. La descripción que está acá es OG Description. Que está en algún lugar acá. OG Description. El link, bueno, se lo indicamos a través de eso. Y toda esta configuración de este card que tenemos acá se hace con el Open Graph Protocol. Ahora, no solamente tenemos este, porque Twitter también creó uno igual a ese. Ok. Nada más que se llama Twitter. Si escribimos Twitter Title, lo mismo. Y nos va a aparecer esto que está acá. ¿Ven? Summary Card, que es el Title, Description y la imagen. Ok. En el caso de Twitter solamente tiene tres. También tiene Facebook, Apple, tienen un montón. O sea, esta etiqueta meta que está acá tiene muchísimas propiedades. Inventan todo el tiempo algo nuevo para esta etiqueta. En resumen, con la etiqueta meta nosotros definimos metadatos de nuestra página. Ok. Independientemente de estos metadatos que están acá, podríamos tener tranquilamente nuestros propios metadatos. Y después utilizar esa información para hacer otro tipo de contenido con nuestro sitio. Bueno, la etiqueta title ya sabemos para qué es. Que es para declarar el título que tenemos en la pestaña. También para cuando lo vamos a agregar a marcadores. Que nos aparece acá el mismo nombre que tenemos en la pestaña. Si lo cambiamos acá a mi tercer hola mundo y guardo esto, actualizo. Tenemos que borrar el anterior. Lo voy a sacar. Y ahora cuando lo intente guardar de vuelta me va a aparecer la actualización de ese título ahí. Bueno, también tenemos la etiqueta link. Que nos sirve, por ejemplo, para cargar los estilos de nuestra página. Ok. Los archivos CSS. Que esto lo vamos a ver en el tutorial que viene después del de HTML. Lo vamos a meter lleno con CSS. Pero ahora para que tengan una idea voy a crear un ejemplo bien, bien rápido. Voy a escribir style.css. Y acá lo que voy a hacer es voy a declarar una clase cualquiera. Y le voy a decir background color red. Y a esto le vamos a decir body class clase. Lo voy a guardar y si actualizo. Ahora se va a aparecer mi página de color rojo. Ok. Entonces con esta etiqueta que tenemos acá es donde cargamos los estilos de nuestra página. También tenemos la etiqueta style. Que esta nos sirve para crear el estilo directamente en el HTML. Ok. En lugar de cargarlo con un archivo. Independientemente del código que estemos haciendo siempre lo mejor es tener ordenado el código. En este caso los estilos tenerlos en un archivo de estilos. Y no tenerlo en el medio tal vez de las etiquetas HTML donde está el HTML. Porque eso también acabaría generando confusión. El archivo nos quedaría gigante. Entonces es mejor modularizar de esta manera el código. Bueno pero para no perder el ejemplo voy a declarar acá una clase que le vamos a llamar fondo naranja. Background color. Le vamos a decir orange. Grabo esto. Y ahora tengo una clase llamada fondo naranja. Actualizo. Y ahora es naranja. Ok. Próxima etiqueta se llama script. En esta script nosotros podemos declarar código javascript. Ok. Por ejemplo voy a hacer una función que se llame hola mundo. Y acá voy a hacer que esto haga un alert. Que es esa ventanita que nos aparece window.alert hola mundo. Acá voy a crear un botón rápido. Ustedes se dan de cuenta que no están viendo esto. Y le voy a decir que cuando haga clic que ejecute la función hola mundo. Entonces ahora cuando actualizo esto acá tengo un botón que no se ve nada. Y aparece hola mundo. Le voy a poner un texto para que se vea mejor. Clic que ame. Cuando hago clic aparece el hola mundo. Con esto es como se agrega después funcionalidad a nuestras páginas. Bien y ahora la manera correcta de utilizar la etiqueta script es utilizando script y pasándole por parámetro cuál es el archivo. En este caso le vamos a decir index.js que todavía no existe. Y lo vamos a crear index.js enter. Y acá vamos a definir una función y le vamos a decir hola desde el archivo. Ok. Acá vamos a hacer un console alert. Window.alert hola desde el archivo index.js. Esto lo guardo. Me voy a copiar el nombre de la función. Y ahora como tenemos importado este index.js. Venimos acá y le podemos cambiar el nombre. Ok. Esto lo guardo. Actualizo. Y ahora le voy a dar a clic que ame. Y acá vemos que nos dice hola desde el archivo index.js. Bueno también hay otras dos etiquetas que generalmente no se utilizan mucho. No son muy conocidas. Que una se llama base. Ok. Esta etiqueta sirve para decirle a nuestra página cuál va a ser la URL básica de esa página. Ok. O sea imaginate que nosotros le decimos que la URL base de nuestra página va a ser www.google.com. Entonces cuando nosotros declaremos links en nuestra página, dentro de nuestra página. Cualquier link que nosotros declaremos va a empezar desde www.google.com. Ok. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros vayamos a declarar por ejemplo un link que diga inicio. No necesitamos decir www.google.com barra inicio. Simplemente diciéndole inicio. Cuando se ejecute esa acción. Ya automáticamente teniendo esta etiqueta base. Ya va a agregar el comienzo digamos que va a ser lo que está definido dentro de la etiqueta base. Bien. Otra etiqueta se llama template. Ok. ¿Para qué sirve esta etiqueta template? Esta etiqueta que tenemos acá nos sirve para nosotros declarar código que no queremos que se renderice inmediatamente. ¿Qué es renderizar? Renderizar es cuando el browser lee el HTML e imprime lo que ve en el HTML. Imaginate que tenés código que tal vez es muy pesado y no querés que ese código se ejecute al inicio de tu aplicación. Lo podés definir entre estas etiquetas que se llama template. Y después utilizando Javascript mostrar ese contenido. Bueno. Estas etiquetas que acabamos de ver son las más utilizadas. Bueno. Salvo estas dos que no se ven mucho. Pero el resto generalmente en casi cualquier sitio web que vayamos a ver hoy en la actualidad. Generalmente utilizan estas etiquetas que vemos acá. Bien. Ahora ya tenemos el conocimiento suficiente como para configurar el head de un sitio web. Ahora lo próximo que necesitamos hacer es aprender a generar contenido que se vea en nuestra página. Así que lo próximo que vamos a hacer es vamos a empezar en cómo agregar párrafos, títulos, audios, videos y otro tipo de contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!